El regidor de la Municipalidad Provincial de Piura, Ronald Savitsky, se quejó por la excesiva demora en la realización de obras de envergadura en esa ciudad. El retraso lo atribuye a funcionarios de confianza de la alcaldesa Mónica Zapata. Preocupación en la población viene causando la lentitud de algunos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Piura, lo que impide la ejecución de obras. Con respecto a ese problema, el regidor y presidente de la Comisión de Economía de esta comuna, contador público colegiado Ronald Savitsky, culpó directamente a los funcionarios de confianza de la alcaldesa. Cuando realmente al inicio la alcaldesa prometió que las obras se iban a ejecutar, hizo un cambio de funcionario. Y no puede ser justo que hasta la fecha solamente se haya ejecutado un 8% de lo que es plan de inversiones en obras. Savitsky Olaya sostuvo que hasta la fecha no se avizora la ejecución de obras de envergadura, a pesar de que cuentan con suficiente dinero en las arcas del municipio. Al paso que vamos, yo creo que Piura espera otra reacción, otra reacción por parte de este municipio. En la parte económica, que es la comisión que yo presido, existe la cantidad de dinero a través de un promedio de 60 millones por ejecutar en obras de inversión. El problema es un tema de funcionarios para ver los códigos dénits y los proyectos a ejecutar. También se refirió a la entrega del cheque de 6.673.000 nuevos soles que hiciera el presidente Alan García, la alcaldesa Mónica Zapata, por concepto de transferencia de recursos del fondo de compensación. Justamente lo que se está evaluando y se está viendo por parte de la comisión, una reunión urgente con el área de planificación sobre ese viaje a la alcaldesa, por esos 6 millones que ha recibido del Foncomún, para ver qué planes tienen sus funcionarios o qué es lo que se va a ejecutar con esos 6 millones. Yo creo que la alcaldesa tiene que ejecutar las obras de envergadura, y en primer lugar el fenómeno del niño que es muy importante, que se está pronosticando un fenómeno fuerte y desagradable para la ciudad.